Bueno, yo esta mañana me recibo la llamada de mi hermano que es el que transporta la leche aquí a mi finca y me dice que hay vacas que se están cayendo, que se están muriendo. Entonces yo me he trasladado a la finca y cuando veo, parece que el joven que estaba aquí, de una forma inexperta, debo decirle, porque no voy a decir que fue intencional, que echó un producto de baño y intoxicó todo el ganado, 39 cabezas que había aquí, todas murieron. No hemos sabido más de él porque él no pudo verlo y salió huyendo con su familia. Y no sé cuáles fueron sus intenciones, pero yo creo, por el trato que le hemos dado a él aquí y cómo nos hemos tratado, tanto como él como su hermano, que está para Haití, no pienso que fue algo intencional hasta ahora, hasta que se pueda hablar con él, pero usó un producto que no estaba, que no era, que no se había usado. Nosotros no tenemos productos de baño porque si hubiera sido algo que se había mandado a bañar o que había visto productos o que se había consultado conmigo, me ha dicho que fue algo intencional, algo que pasó por inteligencia, pero no se mandó a bañar vacas. Bueno, aquí estaba un cruce de Jesse y Hostin, ese era el ganado, y el toro Jesse que tenía aquí. Y era una producción de 270, 280 litros diarios que se producía en esta finca. Y bueno, tú puedes ver, es algo que no me lo imaginaba nunca, que me podía pasar a mí, ni a ningún ganadero, porque cuando uno tiene cría de ganado y es criador, el sentimiento que uno hace con el ganado es ya de familia. Entonces, como tú puedes ver, para mí ha sido algo difícil de yo manejar, porque no me imaginaba que te iba a pasar. Bueno, no sé, porque cada quien le pone precios, podemos hablar de dos millones y medio, tres millones de pesos que se pidieron aquí, pero no tanto lo material, sino el sentimental que uno tiene con el ganado, porque cada ganadero que le nace un animal, una becera o algo, o cría, ya es parte de una familia. Y para mí no tiene comparación en el sentimiento y el dolor que siento ahora mismo. Aquí en Eguaná, esto es para Eguaná, casi llegando a Esromedilla. Lamentamos esta tragedia, estamos aquí en apoyo a Gary, Gary es nuestro amigo, Gary es un hombre de servicio, y lamentamos que haya pasado esta cosa, que aunque son materiales, pero son vida. Las vacas son vida, las vacas se convierten, como decía Gary ahorita, en una familia, porque me doy cuenta que en mi finca cuando yo llego, mis vacas andan detrás de mí, entonces ellas conocen mucho de mí, porque nacen, crecen y viven conmigo. Entonces nosotros lamentamos que esta situación, y trataremos como asociación de ganaderos, como amigos que somos, de darle todo el apoyo moral y económico que esté en nuestro alcance, para que Gary vuelva a recuperarse y ser un productor útil para la sociedad como lo ha sido. Nosotros queremos que todo, y llamo a la sensibilidad de todos los ganaderos de la región, especialmente de Santiago Rodríguez, a apoyar a Gary, porque como le pasó a él hoy, mañana puede ser amigo, puede ser uno de ellos. Entonces vamos en nombre de la asociación a invitar, ahí vamos a crear un equipo de ganaderos para ver cómo apoyamos a Gary, para que Gary vuelva a hacer lo que era. Y también, como asociación de ganaderos, queremos llamar a las autoridades a investigar el caso para asegurarnos de que no hubiera humanos criminales. Eso es bueno porque se están dando muchos casos entre ganaderos que son muertos, los matan los haitianos, y entonces esas cosas hay que trabajarlas en unidad. El sector productivo de leche, que es la base económica de nuestro pueblo, tiene que darse a sentir. Y cualquier fracaso que haya en un ganadero, tenemos que salir todos de la mano agarrada para encontrar una solución juntos.